Sí, parece mentira que hayan pasado ya tres años de este mandato. Hubo muchas promesas por parte del grupo de gobierno. Bueno, iba a ser una transformación importante de la isla, etcétera, etcétera. Transformación que no he visto por ninguna parte, por lo menos en sentido positivo. Yo creo que el balance es un gran desencanto, porque venían con ideas teóricamente de mucho progreso, de mucho cambio y al final no se ha visto nada de nada. Yo creo que han tenido, eso sí, mucho más dinero del que yo dispuse cuando era presidente del Cabildo, porque la situación económica ha permitido incrementar los ingresos del Cabildo. De hecho, digamos el resumen, yo creo que más claro de la labor de gobierno es que tienen casi 500 millones de euros en cuentas bancarias. Es verdad que hay una regla de gasto que les impide gastar determinadas partidas, pero otras es que no las han ejecutado. Lo que está autorizado, lo que está permitido, no han sido capaces de ejecutarlo bien en beneficio de Gran Canaria. No hay ninguna obra importante que se haya hecho en tres años. Hay muchas cosas que están funcionando peor, incluso, por ejemplo, la conservación de carreteras. Es claro, tú te recorres la isla de Gran Canaria y ves que las carreteras de Gran Canaria están mal, están mal conservadas, mal mantenidas. No ha habido obras, insisto, importantes en la isla y, en consecuencia, yo creo que este gobierno ha frustrado muchas esperanzas que algunos depositaron en ellas. A mí, en general, me parece que todo el equipo de gobierno ha demostrado poca capacidad de gestión. No sabría distinguir por áreas, pero es evidente que las áreas quizás más afectadas, quizás por los cambios políticos, son aquellas que inicialmente estaban en manos de Podemos y que luego han pasado a ser de los tránsfugas, por ejemplo, Medio Ambiente. El hecho mismo de que el presidente del consorcio de bomberos, por ejemplo, de emergencia, haya cambiado y ya no sea el consejero de Medio Ambiente, que pertenecía a Podemos y es un tránsfuga. A mí me parece que todo eso indica que hay una mala gestión por parte del grupo de gobierno. Por tanto, yo no podría decir funciona mal este o aquel. Funcionan, yo creo que, en general, mal casi todas. Pues yo, sinceramente, pienso que uno de los defectos fundamentales que ha acarreado este grupo de gobierno es el aislamiento de Gran Canaria. Me refiero a las relaciones con el resto de las administraciones, en concreto con el gobierno de Canarias. Ha habido claros enfrentamientos, a veces innecesarios, a veces más justificados, pero, en todo caso, muchas veces innecesarios y que nos han dejado un poco aislada la isla de Gran Canaria en relación con el resto del archipiélago. Y después, internamente, tampoco se ha conseguido aglutinar. Yo creo que yo lo hice mucho mejor en la etapa de presidencia del gobierno con los 21 municipios. De hecho, por ejemplo, las discrepancias que hay entre el presidente del Cabildo y los dos municipios turísticos fundamentales de nuestra isla, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, demuestra que ahí no ha habido una buena coordinación. Y la verdad es que pensar que el gobierno de la isla, el Cabildo, no se entiende bien con los municipios turísticos que son, al fin y al cabo, los pulmones económicos fundamentales de nuestra isla, me parece que es demostración de un fracaso en la gestión insular. Vamos a ver, el transfugismo tiene claramente... A mí me acusaron en su día de estarme apoyando en un tránsfuga que después hubo una sentencia que dijo que no había sido tránsfuga porque el que cambió de coalición fue su partido político, no el consejero. Ahora, en cambio, hay dos consejeros que han abandonado su formación por la que fueron elegidos, que eran de Podemos y ahora están gobernando en el Cabildo de Gran Canaria como transfugas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no premiar los tránsfugas, no darle áreas de gobierno, cumplir exactamente y con rigor la normativa y no hacer interpretaciones como aquí se hicieron, interpretaciones un poco light para permitir que los tránsfugas tuvieran áreas de gobierno. Eso es lo que hay que hacer, cumplir la normativa. Hay una nueva ley de Cabildo de 2015 que tenía que haberse aplicado y sin embargo, en el caso del Cabildo de Gran Canaria no se ha aplicado correctamente. No, lo que hemos pactado con coalición canaria, yo creo que con un gran ejercicio de transparencia, de democracia, porque lo que le decimos a los votantes es ustedes, el día que tengan que depositar su voto, ya saben con quién va cada cual, no pactos postelectorales que pueden ser sorpresivos y sorprendentes para muchos votantes de una determinada formación que luego ve que su formación pacta con quien él no hubiera deseado o no lo hubiera votado en caso de saber que pactaban con ellos. Bueno, nosotros vamos con coalición canaria hemos hecho un pacto preelectoral. Lo que hemos establecido es que el cabeza de lista o la cabeza de lista del Parlamento de Canarias la designará coalición canaria y el cabeza de lista del Cabildo de Gran Canaria y de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo designará en su momento unidos por Gran Canaria. Pero no solamente hemos hecho un pacto sobre listas sino sobre contenido, sobre mensajes porque consideramos que es un pacto muy positivo para Gran Canaria con colocar a Gran Canaria como la isla del sí porque estamos y evidentemente los últimos ejemplos el mismo tema del puerto de Agaete lo demuestra estamos permanentemente en la isla del no. Mire, vamos a ver evidentemente no se puede hacer apelación a voto estamos todavía casi a un año de las elecciones pero yo creo que ya la gente ya mire, esto es una isla pequeña relativamente pequeña y todo el mundo se conoce. Yo lo que siempre puedo ofrecer y lo que siempre he ofrecido toda mi vida política es seriedad y trabajo esfuerzo, preparación no improvisación no demagogia no populismo sino de verdad hacer las cosas de la mejor manera posible gestionar los recursos de las instituciones que siempre son insuficientes para las necesidades que existen en la sociedad pero gestionarlas de la mejor manera posible con transparencia y con honestidad.